vicepresidente de reclamo a joven que increpó a petro en evento usted vino a enigrar del presidente el consejero de juventud por el departamento de santander señaló que en su intervención criticó los discursos populistas término que según el joven al presidente le afectó en un encuentro entre el presidente gustavo petro y jóvenes en bogotá el consejero de juventud de santander william molina enfrentó una tensa situación después de expresar sus reparos al gobierno molina afirmó este jueves ante periodistas que la vicepresidenta francia márquez le recriminó sus comentarios diciéndole lo tenía dentro de mis afectos pero usted vino a enigrar del presidente este incidente según el consejero ocurrió este miércoles durante una sesión conjunta del subsistema de participación juvenil donde petro fue confrontado por varios jóvenes incluido molina según el joven de 19 años estudiante de derecho la vicepresidenta lo abordó mientras él se dirigía a saludar a un colega de uno de los ministerios para reclamarle sobre sus palabras es el presidente por su parte molina afirmó su posición yo no vine a enigrar del presidente solo vine a dar mi llamado como joven además señaló que el uso del término populista palabra que molina utilizó para criticar el discurso de petro no le gustó al presidente yo sí lo tengo que decir señor presidente yo sí me sentí atacado porque de cierta manera cuando usted cerró su intervención usted se refería todo el tiempo hacia mí como el joven del populismo el compañero que está sentado que habló del populismo esto no es populismo expresó bolina también hay que saber dar una interpretación de los términos y en el marco que se encuentra el joven también se refirió al trino de petro donde el mandatario habló sobre la discusión que se estuvo específicamente conmovida nos propuso un fondo que creó pactaron con duque de créditos subsidiados para estudiar en universidades al parecer sólo lograron 256 cupos de 7.000 detalló petro a través de él el presidente faltó su referencia por fortalecer la educación pública sobre los victorios a la educación privada la lucha por los derechos universales no es populismo puntualizó petro